Me enamoré No tiene cabellera hermosa No es un metro sexual de la prensa rosa Porque yo me enamoré de un tipo que No me ha dado flores ni una vez Pero lleno de primaveras Toda esta casa vacía No quiero rosas que arrancan más Y el tiempo ha de marchitar Prefiero estar contigo Y convertir todos los meses en abril Me enamoré De alguien que cree que el matrimonio es un papel De alguien que se queja por todo Pero me da la razón Sin pedir explicación no quiere ver Que existe un Dios que puede mucho más que él Pero me lleva al paraíso cuando hacemos el amor No tiene cabellera hermosa No es un metro sexual de la prensa rosa Porque yo me enamoré de un tipo que No me ha dado flores ni una vez Pero lleno de primaveras Pero lleno de primaveras Toda esta casa vacía No quiero rosas que arrancan más El tiempo ha de marchitar Prefiero estar contigo Y convertir todos los meses en abril Me enamoré de un tipo Que no me ha dado flores ni una vez Pero lleno de primaveras Toda esta casa vacía No quiero rosas que arrancan más El tiempo ha de marchitar Prefiero estar contigo Y convertir todos los meses en abril